TV5 Linares y Universidad de Talca, la mejor estatal de regiones, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Un sujeto fallecido por riña en Melosal. Hay detenidos. Testimonio de adultos mayores que aún no han sido vacunados en Linares. Consejo Nacional de Televisión lanzó Fondo 2021 con prioridad en las regiones. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a TV5 Noticias a través de la sintonía de la señal digital 5.1 en Linares y también a través de internet en TV5.cl y en los distintos cableoperadores, incluyendo a Movistar Play, Mundo Pacífico, Inter Sur, Loncomilla Televisión y muchos otros. Bienvenidos a la revisión de informaciones. Hoy la hacemos a través del estudio del espacio Juntos en Casa de la Radio Encoa para revisar lo más importante de las noticias y las informaciones en Linares, nuestra región y nuestro país. Revisemos los principales hechos noticiosos de la jornada. Una riña en plena vía pública terminó con un fallecido en la localidad de Melosal, en San Javier. Tres sujetos fueron detenidos como presuntos participantes de estos hechos que terminó en un caso de homicidio en el reciente fin de semana. Revisemos la nota. Un hombre de 46 años es la víctima fatal de un homicidio que quedó al descubierto el reciente fin de semana en Melosal, comuna de San Javier. Los hechos ocurrieron a primera hora del sábado, en plena vía pública, donde esta persona recibió heridas cortopunzantes. Personal especializado de la PDI, en conjunto con peritos del Laboratorio Criminalística de Talca, apoyados por detectives de la Vicrín San Javier, se encuentran realizando diligencias por un homicidio con arma cortante ocurrido en esta comuna. En este minuto se está realizando el trabajo científico-técnico del sitio suceso, entrevista de testigos para establecer la dinámica y entregar los antecedentes al Ministerio Público. Tres personas fueron detenidas horas posteriores como presuntos responsables del homicidio en diligencias concretadas por la PDI de San Javier y Linares. Debemos lamentar el fallecimiento de una persona, un varón, que en el contexto de una riña que está siendo investigada por la Policía de Investigaciones, falleció debido a múltiples heridas cortopunzantes. Dada la gravedad de los hechos, rápidamente Carabineros logró la detención de tres personas, quienes actualmente están siendo indagadas por parte de la Policía de Investigaciones para determinar fehacientemente la dinámica de los hechos y cuál fue la participación de cada uno de ellos. Los tres detenidos, por orden del Tribunal de Garantías, quedaron en ampliación de la detención hasta este martes, donde se definirá su futuro procesal y la participación de cada uno en este homicidio. Interesantes las informaciones que están ocurriendo en nuestra provincia de Linares. Revisemos temas que atañen a lo nacional y a lo regional también, porque el balance del coronavirus se despliega el día lunes en distintos puntos. Las cifras nacionales las entregan desde la moneda y las cifras regionales desde la Intendencia del Maule. Cómo está la situación del país, de la región y específicamente de Linares, lo revisamos en la siguiente nota. Como todos los lunes, se vivieron novedades en el plan Paso a Paso desde la moneda, el que trajo cambios para el Maule. Muy buenas tardes. En relación a la situación epidemiológica y en relación a los avances y retrocesos, quiero infermar que todas las medidas, tanto de avance como retroceso, van a partir el día jueves 4 de marzo a las 5 de la mañana. Avanzan a transición en la región de Maule, San Clemente. En la región de Ñuble, San Carlos. En la región de la Araucanía, Victoria y Lautaro. En la región de los lagos, Los Muermos. Avanzan a preparación en la región metropolitana, las comunas de Renca, Cerro Navia y San Joaquín. En la región de O'Higgins, la comuna de Marchihue. En la región de Maule, Curepto. En la región de Ñuble, Ñungay y Ñinquén. En la región de la Araucanía, Perquenco. En la región de los lagos, la comuna de Quillón. Avanzan apertura inicial. En la región de Valparaíso, Rapanui. En la región de Aysén, Chile Chico y Aysén. En la región de Magallanes, Río Verde, Primavera y Porvenir. Retroceden a preparación en la región metropolitana, Peñaflor, Talagante y Alhue. Retroceden a transición en la región de Atacama, Caldera. En la región de Valparaíso, Los Andes, Nogales, Quilpue, Quillota y Villa Alemana. En la región metropolitana, retroceden la estación central, Ñuñoa, Puente Alto, La Florida, Cerrillos, Santiago y San Pedro. En la región de O'Higgins, Olivar, Nancagua, Coinco, Coltauco y Litueche. En la región de Maule, las comunas de Pelarco y Retiro. En la región de Ñuble, San Fabián. En la región de la Araucanía, Los Sauces y Angol. Retroceden a cuarentena. En la región de Tarapacá, Pica. En la región de O'Higgins, Pichilemo, Las Cabras. En la región de Vío Vío, las comunas de Lota, Contulmo y Coronel. En la región de la Araucanía, Tolten. En la región de Puerto Saavedra, perdón, la comuna de Puerto Saavedra, Ercilla y Caragüe. Y en la región de Los Ríos, Máfil, Valdivia, Panguipulli y Lanco. También se realizó el balance sobre el avance de la pandemia a nivel nacional. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados en las últimas 24 horas, es la siguiente. 4.082 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.732 son personas sintomáticas y 1.061 asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza los 829.770, de los cuales hoy día tenemos 24.466 que se encuentran en estado de activas. Los casos recuperados alcanzan los 784.213 casos. Desafortunadamente, debemos seguir lamentando el fallecimiento de otros 88 compatriotas. Los acompañamos a la familia en su dolor, al igual que los otros 20.660 que han fallecido a lo largo de esta pandemia. 1.675 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.415 requieren de apoyo con ventilación mecánica. Hoy día, nuestro país tiene la disponibilidad de 213 camas de cuidados intensivos para quien lo requiera. En cuanto a la red de exámenes de laboratorio, hoy día se informaron los resultados de 56.754 exámenes, alcanzando a la fecha un total de 9.423.598 a nivel país. La positividad para estas últimas 24 horas es de 7,12% para el país en globo y de 6% en la región metropolitana. En el Maule, desde la Intendencia Regional, la Autoridad Sanitaria Local entregó las cifras de la pandemia. Hola, muy buenas tardes. Daremos a conocer el informe epidemiológico del día de hoy. En la región del Maule, a la fecha llevamos 43.399 personas que han salido positivas a COVID. Durante las últimas 24 horas se han sumado 279 personas, de las cuales 68 pertenecen a la comuna de Talca, 40 a Curicó, 28 a Linares, 20 a Maule, 19 a Hierbas Buenas, 17 a San Clemente, 13 a Parral, 12 a Molina, 7 a Romeral, 7 a San Javier, 6 a Cauquenes, 6 a Retiro, 5 a San Rafael, 5 a Río Claro, 4 a Gualañé, 4 a Villa Alegre, 4 a Pencaue, 3 a Sagrada Familia, 3 a Colbún, 2 a Chanco, 2 a Teno, 1 de la comuna de Peyúgue, 1 de la comuna de Longaví, 1 de Rauco y 1 de otra región del país. En total, 279 personas, de las cuales 68 pertenecen, son personas que son asintomáticas. Las residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 78,7% de su capacidad, mientras que Linares registra 203 casos activos. Ambas cifras varían diariamente. En el presente reporte se informan 857 fallecidos totales para el Maule, sumando 5 víctimas fatales en el reporte de hoy. Estamos de regreso en TV5 Noticias, a través de la señal 5.1 de la televisión digital, también a través de TV5.cl, nuestro Facebook, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, donde también se pueden comunicar con nosotros. Pasemos a las informaciones de este bloque. En Linares surgen testimonios de adultos mayores que aún no han sido vacunados contra el COVID, pese a que pertenecen a los grupos ya convocados por la autoridad a la inmunización. Según la Autoridad Sanitaria del Maule, ya se ha cubierto un 78% de estas personas de la tercera edad. Revisemos la nota que viene a continuación. Se mantiene la agenda de vacunación COVID en todo el país. Esta semana, con énfasis en personas mayores de 60 años y aquellos que trabajan en educación. Pero la sorpresa es que aún algunos grupos etarios sobre 70 años, como el siguiente relato en Linares, no han sido aún inmunizados. Eso sería lo bueno, que se terminara este virus que llegó. ¿Ya se vacunó usted? No. ¿Y se va a vacunar? No lo sé si me irán a vacunar. ¿No le han llamado del consultorio, del municipio? No. ¿Que vaya a la vacunación? No. Un tema inquietante considerando que son el grupo más vulnerable y fue analizado este tema por la Autoridad Sanitaria. La verdad es que no tenemos información sobre lo que acá nos indican. Si la persona tiene información sobre algún sector donde se desconozca el proceso de vacunación o no se ha ido de vacunar, que por favor nos indique para poder realizar las coordinaciones. Es responsabilidad de los municipios, también en el caso de Linares, determinar las situaciones de rezagados. Hasta hoy nosotros hemos vacunado al 78% de los adultos mayores acá en la región del Maule. Queda tarea entonces para garantizar la primera dosis a adultos mayores que no han concurrido a los centros de vacunación COVID y que se integren a este proceso. Interesante el proceso de vacunación que está ayudando mucho a que la situación se descongestione o se congestione menos rápido en el sistema de salud. Pasamos a la siguiente nota, nos vamos a Santiago, porque el pasado viernes el Consejo Nacional de Televisión lanzó el fondo, el concurso CNTV 2021, con foco especial en los programas educativos y en los proyectos regionales. Además destinará un 30% de los recursos de manera preferente a programas de procedencia regional, independiente a la línea en la que postulen. Una información importante no solo para los medios de comunicación, sino que también para las productoras audiovisuales que se han visto afectadas en pandemia. Revisemos la siguiente nota. Realizadores de regiones para postular al fondo CNTV 2021 realizó la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Carolina Cuevas Merino. Como Consejo Nacional de Televisión estamos muy contentos de convocar una vez más al fondo CNTV 2021, que busca apoyar y reconocer las producciones chilenas. Lo que estamos buscando es que participen productores y productoras de todo Chile. Por eso, de los 4.200 millones que tiene asignado el fondo para este año, un 30% van a ser dirigidos en forma preferente a producciones que vengan de las diferentes regiones. El duro golpe a los medios de comunicación e industria audiovisual que significa la situación económica producida por la pandemia, llevó a la entidad a redoblar esfuerzos para apoyar a los más afectados. Por eso, el fondo CNTV este año adjudicará 4.232 millones de pesos para la emisión de programas en televisión abierta. Por lo tanto, la invitación es aprovechar esta oportunidad a dar un reimpulso, una reactivación a esta industria con el apoyo de los fondos de CNTV 2021. También se privilegiará en la convocatoria de este año historias que destaquen la identidad y cultura nacional, así como aquellos programas que incluyan contenidos que representen a la tercera edad y a los jóvenes. Por eso nuestra invitación es a que participen. Queremos el talento de todo Chile, de cada rincón de Chile, esté presente en las producciones, para que a través de la televisión podamos mostrar un Chile más inclusivo, moderno, participativo, donde la mirada local esté presente en cada una de esas producciones y el talento de cada uno de los chilenos y chilenas esté presente en la producción nacional. De esta manera, con los recursos disponibles este año, se busca fomentar la producción televisiva nacional, con especial foco en contenidos educativos, tras el éxito de TV Educa Chile, que en Linares se puede ver en la señal 5.2. Las bases de la edición 2021 del fondo CNTV ya están disponibles en cntv.cl y el plazo de postulación se extiende hasta el 19 de marzo. Ya estamos de vuelta de regreso a través de TV5 Noticias en la señal de Linares. Fíjese que familias de nuestra ciudad exigirán cobertura en salud del sistema público para las enfermedades denominadas como raras o poco frecuentes. Los costos de estas patologías ellos no los pueden cubrir y la verdad es que exámenes y tratamientos se hacen imposibles de pagar. Revisemos la siguiente nota. Cada 28 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes. En Linares se resaltó esta jornada por primera vez, en un encuentro en el sector Nuevo Amanecer. Hacer visible todo este tipo de patologías, alrededor de 400 en Chile, hacerlo visible, educar a la comunidad sobre lo que significa una patología de este tipo. Bueno, hacerle un llamado a la gente. Todo empezó con el tema de mi hija, de viralizar su enfermedad y a la vez buscar otro tipo de pacientes aquí en la comuna de Linares, y en la provincia, ¿por qué no decirlo en la región? Nancy Núñez, recordemos, es la madre de Montserrat, niña quien tiene síndrome de Chiari, y ha debido recurrir a rifas, campañas y apoyo de las personas para costear exámenes. Yo encuentro indigno de que tengamos que hacer una lucatón, una rifa o algún evento para reunir los recursos. Encuentro indigno que el Estado a esta altura no se haga cargo de lo que significan las enfermedades poco frecuentes en este país. Bueno, hacerle un llamado al Estado de Chile, de que ya es hora de que nosotros seamos visibles, porque somos personas, tenemos derechos, derecho a una salud de calidad, no a tener que andar mendigando o de repente andar peleando con algún médico para que lograra algo. Por esto, padres de menores y adultos que sufren de enfermedades poco frecuentes se organizan en una agrupación local. Sabemos las necesidades que existen, sabemos las grandes dificultades que tiene el tratamiento, el diagnóstico de este tipo de patología. Hoy día me ha tocado a mí. Oye, tengo mi chiquitita que hace un mes y medio fue diagnosticada con un síndrome genético. En Linares no conozco otro caso. Y desde ahí nace esta necesidad de poder agruparnos. El llamado es a que de una vez por todas, se legisle para que el Estado reconozca la existencia de pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes y financien tratamientos y operaciones. Seguiremos revisando este caso que es bastante relevante para nuestra zona. A continuación, revisamos el informe y pronóstico del tiempo para las próximas horas a través del informe que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Y de esta manera, con estas informaciones que prepara nuestro equipo de prensa, finalizamos TV5 Noticias a través de la señal 5.1 de la televisión digital en Linares, la señal de nuestro canal local, también a través de internet en TV5.cl. Continúe informándose. Tenemos informativos en horario estelar a las 21.30, a la medianoche, informativos también en la mañana y en la tarde a las 2. Le invitamos a continuar en TV5 porque la programación está sencillamente espectacular. Que estén muy bien, muchas gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima. TV5 Linares, Universidad de Talca, la mejor estatal de regiones, seis años acreditada. Presentó TV5 Noticias, edición central.